¿Qué es el mapa de riesgos en atención domiciliaria? Es el entorno más propio del paciente. Si me permitís para empezar un poco a dar el marco a la situación que queremos explicar, os quería presentar a Antonia. Antonia es una señora que tiene 84 años, es viuda desde hace 5, vive sola, pero tiene una hija que vive cerca y que le ayuda en lo que necesita. Es diabética, es hipertensa, tiene una fibrilación auricular, sufre artrosis que controla con analgésicos y también toma síntron. Tiene dificultad para la movilidad y no sale sola de casa. Hace un mes sufrió una caída en el baño de su casa y se fracturó el fémur. En la última visita a domicilio, su hija explica que últimamente se despista mucho, pierde cosas en casa y no está segura que tome correctamente la medicación. La enfermera, al hacer el control de síntron, detecta un INR superior a 8. Pues es bastante familiar, ¿no? Pero también os quería explicar el caso de Marta. Marta tiene 48 años, a los 23 le diagnosticaron sida, en febrero del 2019 ingresó en el hospital tras una nueva reagudización. Se le plantea la irreversibilidad de su estado de salud, proponiendo suspender el tratamiento actual por un nuevo tratamiento paliativo. Es consciente de su situación, comprende el significado del tratamiento paliativo y su pronóstico. No quiere continuar el tratamiento en el hospital y pide poder vivir las últimas semanas de vida en casa. Vive sola en un pequeño apartamento. Su madre vive cerca y una hermana a 20 kilómetros. La enfermera de enlace del hospital contacta con el equipo de atención primaria para informarles de la decisión de la paciente de pedir el alta del hospital para morir en casa. Bueno, realmente perdonad que me pondría aquí, porque es que si no, no tengo cómo mirar. Estos dos casos son casos que no son extraños en la atención domiciliaria, ¿no? Yo pienso que todos nos recuerdan muchos casos propios vividos y que estamos viviendo constantemente. Claro, si vemos cuál es el objetivo de la atención de nuestros programas de atención domiciliaria, nos piden que demos una atención que sea proactiva, que sea resolutiva, que sea adecuada, eficiente, satisfactoria y también que sea segura en el entorno del domicilio del paciente. Y nosotros nos preguntamos si realmente somos capaces de dar esta atención a este tipo de pacientes. Porque hablar, las palabras son muy fáciles de decir, pero a la hora de la verdad cada una de estas palabras conlleva una complejidad y una dificultad muy importante. Por otra parte, y ya se ha hablado aquí esta mañana, atender a las personas en su domicilio no es fácil. No es fácil porque requiere, primero, un compromiso inequívoco de todos nosotros, de los profesionales sanitarios que tienen que atenderle. Estar seguro de que vamos a darle la atención que necesita. Pero también necesitamos coordinación efectiva porque hay muchos niveles asistenciales que intervienen en toda la situación del paciente. Y además, y también se ha hablado hoy, necesitamos competencias. Muchas competencias en muchos ámbitos diferentes de la atención y, bueno, tenemos que pensar si realmente, para atender a estos procesos tan complejos, todos tenemos estas capacidades. Realmente, si enfocamos la atención del paciente a domicilio desde la seguridad del paciente, lo que vemos es pacientes con una alta complejidad en domicilio, que a lo mejor hace años no estaban en su domicilio, pero que ahora sí, ya los tenemos, muchos profesionales diferentes que actúan alrededor de este paciente y de su familia y muchos dispositivos asistenciales que están creando para su atención. Todo ello dificulta, provoca la aparición de problemas de seguridad y nos obliga a gestionar el riesgo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos un enfoque de la atención a domicilio no desde el diagnóstico del paciente, porque ya entendemos que si una paciente es diabética vamos a tener que tratar la diabetes, sino un enfoque desde la perspectiva de la seguridad del paciente. Queremos incorporar el modelo de gestión del riesgo a la atención de los pacientes atendidos en su casa. Y cuando hablamos de modelo de gestión del riesgo estamos hablando de un modelo basado en la identificación y gestión de sus áreas críticas para disponer de un mapa de riesgo del paciente que nos ayude en la toma de decisiones como profesionales y que nos ayude también a implementar prácticas seguras más adecuadas a cada situación. Bueno, vamos a hablar de las áreas críticas de estos pacientes, pero entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo sabemos qué áreas críticas tienen? Bueno, el trabajo que hemos estado haciendo es, a partir de las recomendaciones de diferentes organismos nacionales e internacionales y también de nuestra propia experiencia como profesionales, pues vamos a ver cuáles son estas prácticas seguras o estas recomendaciones que nos hacen que tenemos que trabajar en el entorno del domicilio del paciente. Pues nos piden que identifiquemos al paciente, a estos pacientes que son complejos, que están en situaciones de final de vida, que son frágiles, nos piden que hagamos diferentes escalas de valoración de la autonomía del paciente, pues que si el Bartel, que si el Pfizer, ¿verdad? Todo esto suena, el MNA, diferentes escalas de valoración de la autonomía, la valoración de su entorno social con las medidas de soporte necesarias, la valoración del cuidador, como hoy nos ha estado explicando María José, ¿no? Muy importante saber el cuidador, en qué condiciones está, si es capaz de atender al paciente, si tiene la actitud necesaria, si tiene las competencias, si tiene el soporte necesario, ¿no? Valorar el riesgo de claudicación del cuidador, valorar el riesgo de úlceras, de aparición de úlceras en el entorno del paciente en domicilio, la valoración del riesgo de caídas, toda el área de valoración de creencias y valores del paciente, el documento de voluntades anticipadas, el tema de la cultura de seguridad de la organización, sabemos que organizaciones con una cultura más elevada podemos ofrecer mejor seguridad en el paciente, pero también todas las técnicas de lavados de manos para evitar la infección, las hospitalizaciones evitables, esas reagudizaciones que necesitamos un modelo proactivo para poder trabajar con él, con una experteza, perdón, en catalán, profesional, toda el área de uso segura del medicamento, que también se ha hablado, ¿no? Tenemos que trabajar con la conciliación, la revisión, la adherencia al tratamiento, la gestión de los fármacos de alto riesgo, la educación, control de síntomas, cómo hacemos, la planificación del control de síntomas, cómo tratamos estos síntomas, las transiciones, las transiciones del hospital a primaria, ¿no? de primaria sociosanitario, cómo hacemos esta comunicación que sea estandarizada con la participación de las TIC, las rutas clínicas, otros recursos que tenemos en el sistema, cómo garantizamos en la atención primaria la continuidad asistencial 7x24, no podemos atenderlas de lunes a viernes, de 8 a 8, y que pasa por la noche y que pasa los fines de semana. Y luego el entorno de trabajo de enfermería, con el liderazgo de enfermería, que ya hay diferentes estudios que demuestran que el entorno de cuidados de domicilio es un entorno básicamente enfermero, en colaboración y siempre en coordinación con otros profesionales sanitarios. Bueno, aquí tenemos un montón de cosas que hacer, ¿no? De valoraciones, de encuestas, de... ¿Disponemos de esta información? Bueno, hace años no disponíamos de nada, pero teníamos en la cabeza a la Antonia y a la Marta, ¿no? Después empezamos a tener registros de papel con las fichas del paciente, ¿no? Y íbamos apuntando lo que podíamos. Bueno, ahora tenemos unas estaciones clínicas de trabajo informatizadas que son buenísimas. Tenemos allí registrado un montón de cosas. Perdonad. Si vamos mirando, este es un poco el ejemplo de nuestra historia, nuestra estación clínica, pero nosotros aquí podemos tener... Como veis, el puntero no funciona, ¿eh? Perdonad. Puesto a las escalas, podemos tenerlas todas aquí apuntadas, podemos tener información del cuidador, de sus necesidades básicas. En otras pantallas, pues tenemos otra información sobre el motivo de inclusión en el programa de atención domiciliaria. Tenemos informe de los preals del hospital, de las gestoras de casos. También tenemos, pues, sus diagnósticos y sus planes de tratamiento. Podemos dejar descritas las recomendaciones en casos de crisis. Y también otros datos relacionados con el entorno social del paciente, si vive solo, si tiene algún tipo de soporte. Por lo tanto, hombre, información. Tenemos muchísima. Muchísima. Si que nos ayude la información es otro tema. O sea, ahora ya estamos en un momento que tenemos, como decíamos ayer en Lleida, ¿no? Una infointoxicación de datos que ya no sabemos qué hacer con él. Realmente el problema que tenemos es que tenemos mucha información, pero que la tenemos dispersa en la historia clínica, que nos da una visualización muy parcelada del paciente. Nos falta una visión global, nos falta poder interpretar estos datos, nos dificulta la toma de decisiones y, por lo tanto, nos dificulta la gestión del riesgo. Y ahí es donde tenemos el problema. Bien, ¿qué necesitamos entonces para interpretar esta información sobre Antonio y sobre Marta? Pues necesitamos transformar esta información en un mapa de riesgo a partir de las áreas críticas que nosotros hemos identificado. Necesitamos una nueva arquitectura. La información nos tiene que llegar de otra manera, porque es que si no, no la vamos a poder digerir. Entonces, este es el mapa de riesgo que nosotros os queríamos presentar hoy. Veis que tenemos las áreas críticas, que hemos visto antes, cómo las hemos podido identificar, la identificación del paciente, la área de autonomía, la área de cuidador, área de soporte social, área de transición entre niveles, área de úlceras y heridas, caídas, valores y creencias, cultura de seguridad, ingresos no planificados, infecciones, control de síntomas, uso seguro de medicamento, continuidad asistencial 7x24 y entorno de trabajo de enfermería. Y decimos, bueno, pero esto ya lo sabemos y cómo hacemos, ¿no? Para que esta información nos llegue. Bueno, lo que estamos haciendo es identificar todos estos registros que ya tenemos en la historia clínica. Es decir, no hay que registrar más. No, todos estos los tenemos dispersos por diferentes pantallas. Intentar que cada uno alimente el área de riesgo a la que pertenece. Pero además queremos que nos haga una alerta visual en forma de semáforo. De manera que, por ejemplo, este es un ejemplo, si cogiéramos el área de autonomía, el Bartel, yo lo que quiero es que si el paciente es autónomo se me ponga verde. Yo lo que quiero es que si el paciente tiene una dependencia ligera o moderada se me ponga ambar. Ojo, cuidado, hay un riesgo potencial. Pero si lo tengo con una dependencia severa o total, que se me ponga en rojo porque el problema ya lo tengo presente. ¿Os acordáis de la señora Antonia? Bueno, pues estos son los datos que tenemos de Antonia en la historia clínica. Sabemos que puede tener o no identificado un PCC o un MACA, pero sabemos que tiene un Bartel de 45, un Pfeiffer de 5, un Barber de 5, un TIRS de 1, un Zaret de 53, su cuidadora porque ya vive sola, un Braden de 14, un Charlson de 3, una complejidad de 5. Por suerte hemos podido ver que hace un mes se rompió el fémur. Podemos pensar que hay un problema en la gestión de un medicamento de alto riesgo porque hemos encontrado un síndrome elevado y sabemos que quiere ser atendida en casa. Pero bueno, yo os doy un premio si después de todo esto podéis pensar qué es lo que pasa con este paciente. Lo poco que podéis saber de ella es porque yo os he explicado el caso. Pero el 5-25, o sea, al final dices, ¿de qué me estás hablando? Por lo tanto, lo que queremos es que todo esto que nosotros hemos visto, que es una paciente crónica y frágil, que tiene ya un Pfeiffer alterado, un deterioro cognitivo, que está ya alterando su movilidad, su autonomía, que es una paciente que vive sola y que tenemos un cuidador que es muy competente, pero ojo, ¿por qué no vive con ella? Nos puede claudicar en cualquier momento. Sabemos que ha caído, ya tiene una fractura y sabemos que el haber padecido una fractura es un riesgo elevado para que aparezcan úlceras por la debilidad, la falta de movilidad. Sabemos que ha tenido un efecto adverso con la gestión de un fármaco de alto riesgo. Por lo tanto, yo lo que quiero saber de Antonia es esto. Es esto. Porque si yo estoy trabajando y me llaman por teléfono su hija y me dice necesito que vengas a ver a mi madre, si esta persona no la conozco, os dais cuenta que no sé qué tengo que hacer. Me tengo que leer su historia por delante o por detrás e intentar averiguar qué es 45, qué es 2. Entonces, yo quiero saber cuáles son sus áreas de riesgo, dónde tengo que priorizar mi atención. Y quiero saber en qué áreas, ojo, tengo que empezar con una visión proactiva porque es fácil que en cualquier momento tenga un problema. Y las áreas que tengo en verde, oye, de momento, pues ahí están. No tengo que esforzarme recursos ni personalmente para hacerlo. Si ahora hacemos el mismo ejercicio con Marta, vemos que Marta está en una situación de final de vida, por lo tanto, está identificada como un maca. El área del cuidador lo tiene afectado, vive sola. Vive sola. Tiene una madre, pero que no vive tampoco con ella. Es una persona joven, no se ha trabajado en ningún momento, no se ha tramitado la ley de la dependencia ni ningún tipo de soporte social. Era una persona que este era autónoma hasta el momento, joven. Ojo en la transición entre niveles. Tenemos una transición del hospital a primaria. A ver cómo hacemos esta alta hospitalaria. No es una alta hospitalaria normal. Tiene mucho riesgo esta paciente. Vamos a tener que trabajar todo el área de valores y creencias. Vamos a tener que trabajar todo el control de síntomas. Y le tenemos que asegurar una atención 7 por 24. Si no, ¿qué hacemos con ella? Entonces, si llama Marta, yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Dónde tengo que enfocar mi prioridad? Si comparamos los mapas de riesgo, vemos que son realmente diferentes. Son diferentes entre ellos, pero es que también son diferentes en sí mismos. Quiero decir que la señora Antonia, antes de la caída de romperse el fémur, era autónoma. Por lo tanto, esta área la tenía verde. La de caídas, desde luego. La de cuidador, pues la tenía verde. Porque es que tiene una buena cuidadora. Su hija no vive con ella, pero cada día iba, le estaba súper bien atendida. Y tenemos un problema en el área de autonomía que está repercutiendo ya a nivel cognitivo. Por lo tanto, si hubiéramos hecho este mapa de riesgo de Antonia hace un mes, seguramente hubiera sido radicalmente diferente. Estos mapas de riesgo se alimentan de la información que todos los profesionales ponemos en la historia clínica. Sea el médico, sea la enfermera, sea el trabajador social, no importa. Automáticamente te genera un mapa de riesgo. Puedes ver su evolución o puedes saber en un momento dado dónde tiene el riesgo. La información, por tanto, es automatizada, nos viene online. También nos enseña un poco cómo se influencian las áreas críticas entre ellas y nos ayudan en la priorización del riesgo y en la toma de decisiones. Ya para acabar, pues deciros que pensamos que para atender a los pacientes de atención domiciliaria en el entorno que tenemos ahora de tanta información, necesitamos una nueva arquitectura de esta información. Nos tiene que llegar de otra manera, de forma de mapa de riesgo con alerta visual que nos facilite la toma de decisiones. Y pensamos que el abordaje de las necesidades del paciente a partir del modelo de gestión del riesgo nos favorece la atención más segura. Por lo tanto, hablamos de modelo de gestión del riesgo, de mapa de riesgo y de atención segura. Y hasta aquí lo que os queríamos transmitir. Aplausos